Buenas tardes, bienvenidos a todos a este pleno extraordinario, en pleno mes de agosto, que en principio no teníamos intención de hacerlo, pero por razones de algunas subvenciones y algunas cosas que había urgentes, en realidad es un tema al que había que tomar el acuerdo, el tercer punto del orden del día, pero aprovechando el secretario ha incluido también otros dos puntos y así les damos también traslado. Por lo tanto, sin más, vamos a empezar por el primer punto del orden del día, como decía, esta sesión extraordinaria, y el primer punto es aprobar el convenio con la comarca del Bajo Aragón para acondicionamiento y señalización del sendero Ruta del Guadalopillo. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Comercio y Turismo de 9 de agosto. Visto el texto del convenio a suscribir con la comarca del Bajo Aragón para el acondicionamiento y señalización del sendero turístico denominado Ruta del Guadalopillo, resultando que la ejecución del referenciado convenio no comporta repercusiones económicas para el Ayuntamiento de Calanda, por lo que tampoco incide sobre la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Municipal. Sometido el asunto a votación, la comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el convenio por el que se regula y formaliza la encomienda de gestión del Ayuntamiento de Calanda a la comarca del Bajo Aragón para la ejecución por esta última de los trabajos de acondicionamiento y señalización del sendero turístico denominado Ruta del Guadalopillo, con un presupuesto máximo de 24.969,66 euros. Esta actuación se enmarca dentro del plan de dinamización turística que promueven la comarca del Bajo Aragón, la empresa pública, sociedad de promoción y gestión del turismo aragonés y la asociación de turismo Bajo Aragón. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a la comarca del Bajo Aragón y tercero, facultar al señor alcalde para que en nombre y representación del Ayuntamiento suscriba cuantos documentos resulten precisos para la ejecución y efectividad del presente acuerdo. Gracias, señor secretario, Manuel Pascual. Sí, buenas noches a todos. Bueno, nosotros, por supuesto, vamos a estar a favor de este convenio porque, de alguna manera, la comarca en el plan de dinamización turística ha creído conveniente arreglar la ribera del río Guadalopillo. Lo van a arreglar y preparar incluso para rutas de BTT. Lo van a empezar, en su origen empieza en el nacimiento. Pero bueno, la comarca, como ya sabéis, pues se encargaría de realizarle acondicionamiento desde Verge, Alcoriza, Foz y, por supuesto, la zona nuestra de Calanda. Para nosotros es una suerte de que, la verdad, la comarca haya pensado en arreglar este sendero que ya, de hecho, el Ayuntamiento ya había hecho un esfuerzo durante unos años en tenerlo arreglado para pie. Pero bueno, ahora se va a condicionar también para que puedan pasar bicicletas de montaña. Y bueno, como ha dicho Constantino, pues tampoco nos supone a nosotros una inversión. Con lo cual, encantados de que la comarca haya pensado en hacer este acondicionamiento que, desde luego, va muy bien para el turismo senderista y, por supuesto, para el turismo de aventura en bicicleta, que ahora está tan en boga. Y luego, pues es una zona que, si me imagino que todos habréis pasado, todos habrán pasado. Y si no, pues animo a que la gente pase por ahí, por esa zona, por lo menos por nuestra zona. Las demás de arriba yo, por ejemplo, sí que las desconozco, pero sé que también hay tramos muy chulos. Y que vale la pena pasear por ahí, por la orilla del Guadalpillo. Y, desde luego, con estos acondicionamientos, estas mejoras, pues mucho más. O sea que, por nuestra parte, nosotros siempre lo vamos a apoyar porque nos parece una buena idea. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí, buenas noches. Pues bien, pues por nuestra parte, como no puede ser de otra manera, pues en primer lugar, agradecer a la comarca del Bajo Aragón que haya tenido la distinción de desarrollar este convenio para esa posterior obra. Una obra que, como bien ha dicho compañero del Partido Aragonés, es para la práctica deportiva, tan de moda que hoy vivimos todos los ciudadanos, como es las rutas cicloturistas y también el senderismo. Y, por lo tanto, como no puede ser de otra manera, pues nosotros felicitar a la comarca del Bajo Aragón, agradecer y también, como se ha dicho por parte del secretario, puesto que no incumbe a la situación o a la economía de este ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros vamos a aprobar este punto. Nada más. Gracias, Alberto. Javier. Hola, buenas noches. Pues poco más que añadir a lo que han dicho los compañeros. Es un plan que viene, un dinero que viene del plan de dinamización turística. Se está trabajando en muchos ámbitos desde la comarca. Aparte de hacer esta actuación aquí, estamos haciendo, se han hecho estos años atrás muchas rutas motelarias de Motorland. Se ha hecho un plan para el estudio de los pájaros que tenemos en nuestra comarca, que hay alguno que es muy singular y la verdad es que estamos teniendo mucho turismo a través de eso. Y este es un plan más. Hay casi 25.000 euros para desarrollar todo el trazado que transcurre por nuestra comarca, que va desde Verge hasta Calamba, como bien explicó Manuel Pascual. Se va a adecuar, por ejemplo, en nuestra zona. Hay muchas zonas que ya se puede pasar con la bici, pero hay otras que no. Entonces, se va a adecuar donde no se puede pasar y, además, se va a señalizar, porque en señalización sí que es verdad que vamos bastante escasos. Entonces, se va a mejorar mucho la señalización. Y en el resto de pueblos, hay en algunos que no hay nada de sendero, entonces ahí sí que se va a desarrollar todo el sendero y se va a señalizar también, desde luego. Y nada más que añadir. Muy bien, Javier. A ver, pues, si os parece, vamos a pasar a votar. El primer punto del orden del día, que es aprobar el convenio con la comarca del Bajo Aragón para acondicionamiento y señalización del sendero Ruta del Guadalopillo. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes, se aprueba. Y pasamos al segundo punto del orden del día, que es informar el expediente de licencia para el ejercicio de la actividad explotación porcina para 2.000 plazas. Dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de 9 de agosto. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don Rafael Lej Martín, en nombre y representación de Porlejmón Sociedad Limitada, solicitando licencia para ejercer la actividad de explotación porcina de cebo con capacidad para 2.000 plazas, con emplazamiento en el polígono 4, parcela número 6 del término municipal de Calanda. Resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones. Considerando el carácter favorable de los informes emitidos por el jefe local de Sanidad, la arquitecta técnica municipal, y por el veterinario del Departamento de Agricultura y Alimentación de la Diputación General de Aragón, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de una explotación porcina de cebo con capacidad para 2.000 plazas. Gracias. Señor secretario, Manuel Pascual. Sí, bueno, esto es el principio de un proceso que va a tener lugar en los próximos meses. Y bueno, nosotros pues lógicamente hay una empresa que quiere ubicar su explotación en Calanda y bueno, como siempre hemos dicho a todos que se han puesto en granjas o cualquier actividad agropecuaria, pues lógicamente si está con todos los parabienes de todos los estamentos y todos los informes de técnicos y en la materia, pues lógicamente nosotros vamos a estar a favor. Es una creación también de empleo, que es lo que también se busca. Y bueno, es una inversión que se hace en Calanda. Pero bueno, como he dicho, es el primer paso de un largo proceso que bueno, al final se verá el resultado, pero ojalá sea todo correcto y puedan instalarse. Gracias, Manuel Pascual, Alberto. Sí, pues por nuestra parte, como no puede ser de otra manera, pues también agradecer que haya personas, que haya emprendedores que quieran invertir en nuestro pueblo, que quieran crear nuevos puestos de trabajo, que quieran crear riqueza en nuestro pueblo. Por lo tanto, nosotros no podemos, no más que felicitar y más a razón de los informes técnicos favorables, como bien ha dicho el secretario de la aparejadora municipal de los servicios sanitarios. Y de los servicios veterinarios, por lo tanto, creemos que es un primer paso y que, por lo tanto, nosotros desde el Grupo Popular, pues felicitamos en ese primer paso a la persona que ha decidido realizar, tirar para adelante este proyecto. Creemos que es un proyecto importante para Calanda y que, por lo tanto, desde el Grupo Popular, pues felicitamos y agradecemos y los informamos de forma favorable también para que siga el proceso de este proyecto, que, como ya se ha dicho, pues supongo que llevará más debates o más temas en el pleno de las diferentes comisiones. Nada más. Gracias, Alberto. Javier. Darle enhorabuena a la familia Alej, porque que ser valiente en sus tiempos para seguir creciendo. Ellos llevan unos años dedicándose al tema del esperado. Y, poco más, animarles a que sigan, que sean capaces de desarrollar el proyecto que, en principio, tienen en mente. Esto solamente puede ser el principio de la primera fase de lo que quieren desarrollar. Y nada más. Desde aquí, mientras tengamos los informes técnicos favorables, seguiremos apoyándoles, como a cualquier otra empresa, ya sea del pueblo, del pueblo extino o de mando donde venga. Si tenemos informes favorables, tiraremos para adelante. Gracias, Javier. Vamos a pasar a votar el punto 2 del orden del día. Informar el expediente de licencia para la reproducción de la actividad de explotación porcina para 2.000 plazas. Voten a favor. Por unanimidad de resistentes, queda aprobado. Y pasamos al punto número 3 y último. Clasificar las proposiciones presentadas para la contratación de caldera de biomasa en Centro Residencial Calama. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo, de 9 de agosto. Por acuerdo del Pleno, de fecha 3 de mayo, se aprobó el expediente y los pliegos de cláusulas administrativas para adjudicar el suministro de energía y el servicio de mantenimiento de las instalaciones de biomasa en el complejo residencial Calama. Posteriormente, con fecha 6 de junio, se publicó el anuncio de licitación por plazo de 15 días en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante, a fin de que los interesados presentaran sus propuestas. Durante la licitación, se presentaron cuatro proposiciones que constan en el expediente. Resultando que, con fecha 27 de junio, se constituyó la mesa de contratación, procediendo a esta a la apertura de las proposiciones presentadas, constatándose que la oferta formulada por Monrabal Sociedad Limitada incurría en presunción de temeridad. Requerida dicha empresa, para que justificase la valoración económica de su oferta y precisase las condiciones de la misma, aquella atendía el requerimiento municipal mediante un dossier informativo de 20 de julio de 2017. Analizado el dossier por la ingeniera técnica industrial, doña Andrea La Cueva-La Borda, esta, mediante escrito de fecha 4 de agosto, informaba que la oferta presentada por Monrabal Sociedad Limitada resultaba económicamente viable. Las proposiciones, la justificación formulada por Monrabal, junto con el informe técnico de la ingeniera técnica industrial, eran trasladados nuevamente a la mesa de contratación, la cual, en sesión de 9 de agosto, estimaba realizable la oferta presentada por Monrabal, clasificaba todas las proposiciones presentadas y proponía la adjudicación del contrato a favor de Monrabal Sociedad Limitada, autora de la oferta con precio más bajo. Examinaba la documentación, la comisión, con unanimidad de los asistentes, propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores atendiendo a la propuesta llevada a cabo por la mesa de contratación, de conformidad con el siguiente orden. En primer lugar, se sitúa la empresa Monrabal Sociedad Limitada, que realizó una oferta de 30.543 euros. En segundo lugar, Delias Bioenergía Sociedad Limitada, cuya oferta era de 33.952 euros. En tercer lugar, Aresol Sociedad Limitada, con una oferta de 37.474 euros. Y en último lugar, Veolia Servicios Norte, cuya oferta era de 37.824 euros. Segundo, notificar y requerir a Monrabal Sociedad Limitada para que en el plato de 10 días presente la documentación justificativa de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social y de haber constituido la garantía definitiva que sea potente. Gracias, señor secretario. Para el Pasoal. Sí, bueno, esto ya se ha hablado bastante en las diversas comisiones y, bueno, como ha dicho el secretario, sí que se le presentaron toda la documentación que se les pidió. Bueno, creemos que está todo, según el informe técnico, está todo correcto, por lo cual no hay ningún problema, obviamente se lo jodiquen y es porque solo la oferta más ventajosa que tenemos para avendamiento. Y, bueno, con esto vamos a conseguir, pues, por bajar bastante, nos vamos parando de energía ahora mismo durante estos años y dar un mayor servicio incluso del que se estaba dando ahora, con el agua caliente y con la calefacción en la zona de la residencia, tanto en la residencia como en el tanatorio, como en la landería y, lógicamente, pues, como a la de la rentabilidad al fin de cada año se va a ahorrar bastante dinero en energía, pues, nos parece bien, ¿no? Y, bueno, el tema de la empresa, pues, es la que legalmente se ha llevado el proyecto, no hay ningún inconveniente en que aprobar el punto. Gracias, señor Pascual, Alberto. Bueno, la verdad es que hay poco más que añadir a lo que se ha dicho aquí. Es una empresa que presenta una mejor oferta que viene avalada por parte del ayuntamiento, se necesita una justificación de ese importe. La propia técnico del ayuntamiento, la ingeniera, lo justifica de forma, o sea, es viable, es viable según su criterio y, por lo tanto, pues, es una oferta económica más ventajosa para este ayuntamiento y, por lo tanto, esto es nada más que aceptar. Bueno, pues, de otra manera hay que felicitar, ¿no? A la de la rentabilidad, porque, al fin y al cabo, pues, es una mejora que repercute, pues, en la economía de todos los ciudadanos. Así que, por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor de este punto de la rentabilidad. Gracias, Alberto. Javier. Sí, pues, hola. Sí, se oye mejor este. Añadir, a partir de lo que han visto los compañeros, que ya está todo dicho, ¿no? Explicar un poco qué es una baja temeraria, cómo se calcula una baja temeraria, ¿vale? Y eso no lo hemos explicado y creo que, a lo que ha pasado, pues, interesa saberlo y debe saberlo. La baja temeraria se calcula haciendo una media de los cuatro precios que nos han ofrecido. Se suma los cuatro precios, los cuatro precios, se divide entre cuatro y se saca la media. Si es el valor que gana, y en ese caso ha sido Monroval por 30.000 euros, ese valor es un 10% por debajo de la media del precio de los cuatro, se considera que está en baja temeraria. ¿Vale? Entonces, eso es lo que pasó en este caso. Y debido a eso, fue cuando, desde el ayuntamiento, desde la intervención, se le requirió, se le retiró a la empresa el dosier para que nos dijera cómo ellos iban, cómo ellos iban a poder ganar dinero habiendo hecho la baja temeraria. Entonces, nos hicieron un dosier muy de estrés, nos explicaron muy bien en ese dosier que todas las actividades que tiene la empresa, que no solamente nos dedica a la biomasa, que se dedica a hacer muchas cosas con las cosas, una empresa bastante grande, y con ese informe que nosotros ya quedaron, se lo pasamos a Andrea, que es nuestra asesora en todos los temas energéticos del ayuntamiento, y ha hecho un informe en el cual ella valoró que sí que era viable el poder desarrollar la actividad ganando dinero. Más o menos dinero, ahí ya no podemos entrar. Con que gane un euro, nosotros tenemos que apoyar la oferta más de estas cosas que en esta casa con los trabajos. Y es lo que estamos haciendo. Nada más. Muy bien, Javier. Gracias. Muy bien explicado lo de la baja temeraria. O supuesta, supuesta baja temeraria siempre. En cualquier caso, yo solamente decir que es la tercera cadera de biomasa que ponemos en funcionamiento desde este ayuntamiento y en esta legislatura, que para nosotros, lógicamente, para el equipo de gobierno es una cosa muy importante. Somos pioneros en esta materia, nos están permitiendo ahorrar bastante dinero. Y en este caso concreto, además, es una instalación que forma parte del centro residencial Calanda y del complejo que hay allí. Y gastando aproximadamente seis o siete mil euros menos al año de lo que estamos pagando ahora de gas, vamos a calefactar zonas que hasta ahora no tenían calefacción en la residencia, más el tanatorio, más la lavandería y ya digo, vamos a pagar la inversión, que la inversión son ciento y pico mil euros, la que hay que hacer y la hace la misma empresa y hacemos un contrato a diez años y a los diez años la instalación será de la edad de la venta. Abraremos dinero, daremos el mejor servicio y teniendo en cuenta que es para el centro residencial Calanda, que todos sabemos que económicamente van muy ajustados porque tenemos mucho trabajo y tenemos muchos los ancianos y los cuidamos muy bien y eso tiene un coste elevado para la tasa que pagan, pues bueno, esperamos también que en esta pequeña cantidad, pero que no deja de ser importante, pues alivie también en esa medida el balance y la cuenta de resultados del centro residencial Calanda. Por lo tanto, pues yo creo que en fin, está todo dicho y si nos parece podemos votar el tercer y último punto del día que es clasificar las proposiciones presentadas para la contratación de caldera de biomasa en centro residencial Calanda. A votos a favor pues por unanimidad de los asistentes también queda aprobado y al ser un pleno extraordinario en los que no hay ni ruegos ni preguntas ni informes de la alcaldía agradeciendo la presencia de todos los concejales que están y excusando a la teniente alcalde Isabel Barberán que está de vacaciones pues y hemos tenido suerte porque a estas alturas del mes de agosto lo normal es que hubiera habido más concejales que hubieran estado de vacaciones ha coincidido que solamente está Isabel y por lo tanto a los que no hayan hecho vacaciones todavía pues que pasen unas buenas vacaciones y quienes las hayan disfrutado ya pues que sigan trabajando y a esperar hasta el año próximo Buenas tardes a todos y se dan tan gracias Gracias